hola bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a aprender a realizar la puntada que tengo en esta hoja vamos a aplicar la puntada en la hoja que tengo de este lado usaremos dos tonos de hilo cristal voy a cambiar mi aro y regreso voy a empezar a trabajar con el tono más fuerte hebra doble y haré unas hiladas en forma vertical dejando un pequeño espacio entre cada hilada así de esta manera hasta rellenar toda la figura en nuestro siguiente paso vamos a seguir con el mismo tono hebra doble y haremos un petatillo de esta manera voy a pisar una hebra levantó uno piso una hebra levantó una piso una hebra levantó una hacia alternando una arriba una abajo hasta llegar al extremo me fijo que mi hebra quede recta y fijo por aquí salgo al lado tratando de dejar un espacio muy similar al que dejé en forma vertical y regreso pisando las hebras contrarias esta que levanté ahora piso esta que pise ahora levantó y nuevamente una arriba una abajo hasta llegar al extremo fijo por aquí y regreso de la misma manera levantando y pisando las hebras contrarias de la hilada anterior y 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 En nuestro siguiente paso vamos a usar ahora el color claro, hebra sencilla y haremos unas hiladas ahora en forma vertical de esta manera. Voy a pisar 3 hiladas horizontales, 1, 2, 3, levanto 2, vuelvo a pisar 3 hiladas, 1, 2, 3 y levanto 2. Aquí voy a calcular más o menos la forma que yo hice aquí como un triángulo. Puedo pisar por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y quedaría ahí por ejemplo, levanto 2. Piso 3, 1, 2, 3, levanto 2. Solo aquí en el centro vamos a realizar como este triángulo, el que ustedes pueden ver acá, el resto es exactamente igual. Las puntadas que se ven aquí con color claro, arriba también estamos repitiendo. Entonces voy a fijar mi hebra por aquí. Saldré al lado y regresaré por el mismo lugar. Levantando y pisando las mismas hiladas. En cada espacio haremos 2 hiladas. Le paso a la derecha o izquierda. Y en la parte de abajo voy a pasar en forma paralela, pisando las mismas hebras. Así. Y aquí voy a ir disminuyendo. Entraré una hilada anterior. Por ejemplo, entré abajo de esta hilada. Ahora entraré aquí. Y en esta parte saldré a la misma altura. Fijo aquí. Y estoy pisando 3, 1, 2, 3. Y fijo aquí, donde termina la figura. Salgo al lado. Y regreso por el mismo lugar. Y regreso por el mismo lugar. Y regreso por el mismo lugar. Así. Salgo en el siguiente espacio. Y en esta parte trabajaremos en forma paralela. Solo aquí al centro iremos disminuyendo las hiladas hacia acá y hacia acá. Entonces, levanto y piso las mismas hebras aquí, en la parte inferior. Aquí vuelvo a entrar un cuadro antes. Y salgo en la parte de arriba en el mismo lugar. Y ya está. Fijo aquí. Y ya está. Y ya está. Salimos al lado. Y ya está. Y así en cada par vamos a ir disminuyendo las hiladas en esta parte. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Pasando por, no en el mismo lugar, sino exactamente al lado. Así levantando las mismas hiladas que están en horizontal y pisando también las mismas. Así de esta manera. Solo haremos un pequeño cambio aquí al centro para seguir formando este triángulo. Voy a entrar una hilada abajo, así, y levanto las mismas hebras para disminuir y quede de esta manera. Aquí vuelvo a trabajar en forma paralela, es decir, estoy pisando tres y levantando dos hiladas. Salgo al lado. Y regresaré por el mismo lugar. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vuelvo a levantar las mismas hebras. Vuelvo a levantar las mismas hebras, piso las mismas. Levanto este par igual. Y aquí en el siguiente disminuyo una hebra. Ahora voy a entrar aquí y levanto las mismas. Salgo al lado. Y regresaré por el mismo lugar. Siempre vamos a repetir dos hiladas en cada espacio. Así hasta que rellenemos nuestra figura. Así hasta que rellenemos nuestra figura. Así nos ha quedado el bordado de esta hoja. Ustedes pueden aplicar esta puntada en diferentes figuras. Por ejemplo, en pétalos, en cualquier otra figura más amplia también. Cuando lleguen a esta parte, vuelven a elevar la escalerita de esta manera para realizar otro triángulo. Y ya está. Todas estas puntadas ya las pueden encontrar en mi canal. Esta puntada de la flor la encuentran como flor 1. Aquí como mariposa 1. Y mariposa 2. Espero que les haya gustado esta puntada. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!